Los botudos, los criadores de estas botas tan particulares, hombre. Vamos a echar un vistazo al futuro con una agrupación que, mezclando música prehispánica y tecnocumbia, está invadiendo la noche con su ritmo y energía. Con la participación de América Sierra y el Bebeto, ponen fin a la primera entrega de los premios Billboard de la música mexicana. ¡Tribal Monterrey! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!